Una agenda periodística realmente intensa porque hay muchas reuniones desde hace ya 48 horas definiendo lógicamente el futuro gabinete nacional y donde hay muchas reuniones es en Casa de Gobierno. Exactamente, y así ahí vamos, está Laura Mayocchi ahí en Casa Rosada. Laura, buen mediodía. Verónica y Pablo, buen día. Mucha expectativa aquí en Casa de Gobierno. Recordemos que estamos desde la mañana con el movimiento. Acaba de ingresar Cecilia Todesca, siempre una de las primeras en ingresar aquí a la Casa Rosada porque recordemos que en la quinta presidencial de Olivos Alberto Fernández ya podría estar viniendo desde allí rumbo aquí a esta explanada todo preparado ya porque finalizó en las horas de, podríamos decir, la media mañana esta cumbre, podríamos decir, del foro de energía y de clima con primeros mandatarios con mandatarios y representantes también de primerísimo nivel, invitados por Joe Biden que prepara de alguna manera, Pablo y Verónica, esta decimosexta conferencia del clima que se va a llevar adelante a partir del 31 de octubre en Reino Unido. Recordemos, finalmente no viajó a México el presidente de la República, Alberto Fernández, no viajó a este Congreso de la CELAC y finalmente se espera aquí en la Casa de Gobierno lo que ustedes acaban de indicar con esta agenda presidencial que tuvo cuerpo y que comenzó a llevarse adelante hoy a partir de las 8 de la mañana precisamente con dos ministros que evidentemente fueron ratificados y un secretario. Y cuando hablamos de estos dos ministros, estamos hablando Pablo y Verónica de Juan Cabandié que a partir de las 8 de la mañana retomó su agenda de medio ambiente, lo hizo en el sur de la República Argentina, por eso no se lo iba a ver aquí en esta esplanada en Casa de Gobierno y también Tristán Bauer, el ministro de Cultura que a partir de las 11 de la mañana desarrollaba sus actividades allí en Tecnópolis. Un secretario, decimos de los varios secretarios que habían presentado opuesto su renuncia a disposición, es Horacio Pietragala, referente de los derechos humanos, con lo cual parte de los nombres o lugares del gabinete deberán ser por supuesto definidos en estas horas. Te escucho. Laura, hace varias horas que vos estás justamente en la puerta de Casa de Gobierno, estás observando cada movimiento, aquellos que entran, aquellos que salen. Hace algunos minutos estábamos al aire con vos en vivo en un flash e indicaste que había ingresado la vicejefa de gabinete. ¿Qué otros funcionarios han entrado hasta el momento a Casa de Gobierno? La expectativa es superlativa aquí en Casa de Gobierno porque hasta el momento nada más ingresó la vicejefa de gabinete y miembro del gabinete económico, Cecilia Todesca. Se esperaba, por supuesto, el ingreso de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, hasta el momento no lo hizo, pero sí sabemos que hay otro de los escenarios que está captando la atención en este mismo momento, cuando hablamos del Congreso Nacional allí en el Senado, porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de ingresar y también Sergio Massa, con lo cual decimos, al igual que en la jornada de ayer, este corredor político que tiene que ver con el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo, están siendo el centro de atención. Anuncios también, no solamente de nombres, no solamente de designaciones, tiene que ver con los anuncios, podríamos decir, de índole político, económico y social que se iban a realizar en estas horas antes de que esta atención realmente llegara al momento en la jornada de ayer cuando se difundiera esta carta de la vicepresidenta. Lo cierto es que en este contexto, con mucha atención a esta puerta de entrada, a esta galería de la explanada, les voy a contar, les voy a ir adelantando algo de lo que va a surgir, tal vez no en la jornada de hoy, pero sí en estas horas, y que tenía que ver con la intención del gobierno de seguir poniéndose en marcha y demostrarse a sí mismo con estos anuncios en lo económico que tienen que ver, por supuesto, con el aumento, con esta suba del salario mínimo vital y móvil de pasar a un 46, 47, tal vez 48% y que impactará directamente en las sumas de los salarios. Recordemos que la semana entrante, atención con este día y este nombre, porque el 21 de septiembre, este martes 21 de septiembre, se ha adelantado para la reunión del Consejo del Salario. Y también el anuncio por ganancias, el impuesto a las ganancias, subir el piso del mínimo no imponible y pasarlo de 150.000 pesos en lo que está hoy, tal vez a 175.000 pesos, es parte de los anuncios que entre la jornada de ayer y hoy, tal vez en jefatura de gabinete, se iban a dar a conocer a la espera en casa de gobierno de la llegada del Presidente de la República. Bien, Laura, volvemos con 12 minutos.